Hacienda de girasoles Se casó con Rosita, flor que el patrón desahogaba Y con su amor sin calicia, como a su Dios la adoraba Un día le dieron noticias y corriéndose pa'l río Allí encontró a su Rosita, en brazos de su querido El mismo diablo era un santo Un polgañano vendido De un machetazo rodaron Dos cabezas hasta el río Y los dos cuerpos quedaron En pedazos confundidos Juan se jugó pa' la sierra Dejó escrito este relato Y a Juan Francisco no existe Ahora cuídense del gato Se convirtió en el azote De las haciendas más ricas Y a sus dueños le robaba Hoy al dinero y sus hijas La policía y federales Y la rural lo buscaba Y tan sagaz era el gato Y a ellos mismos lo robaba Por sus hazañas sin cuenta Y hacen de los enemigos El gato se hizo leyenda Porque jamás fue cautivo Nunca se supo si ha muerto O si volvió al buen camino